Aitor debería ser Luis Royan, reconocer que cuando habla lo hace desde el desconocimiento. Yo me he puesto en contacto también y esta misma mañana cuando he visto esta noticia con un compañero mío, yo colaboro para Cadena Dial, para el grupo Prisa y un compañero de Prisa del país y me han comentado que ellos tienen acceso a la prensa por lo cual no veo que sean todos de comunicación. Posiblemente es que hablo desde el desconocimiento ahora mismo porque te digo no he hablado con ella, ni he hablado con María Navarra, ni he hablado con nadie. Hablar desde el desconocimiento o lo que es lo mismo, no tener ni idea de si lo que quieres es verdad o mentira. O sea que es como yo, ahora mismo te estoy diciendo esto como te podría estar diciendo que tengo un gato pequeño que ha tenido cachorros, ¿sabes? Es decir, cualquier otra cosa, algo de lo que saben bastante, tanto lajan en el programa, en Antena como la gente que trabajan está pasando, no de gatos, sino de hablar con desconocimiento que igual también sabes de gatos, pero no creo. Te cuento, en julio, en Fantasofía y como siempre pasan estos eventos pues no dejar carse demasiado a las cámaras, ¿no? Por eso los chicos de Antena y los de Está pasando tuvieron la genial idea de contratar a una persona y leer los labios para saber lo que decían durante el bautizo. Anda, mira, pues a mí me parece buena idea. La idea es guay, la idea es guay. Lo malo es que en verano no se encuentra tan fácilmente a gente que sepa los labios bien. Entonces, creo que se lo propusieron a Sergio Alice, pero Sergio Alice decía todo el rato, guau, 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 pero no lo tengo claro. Aunque lo que yo me hubiera quedado con Sergio Alice, porque vamos, los que acabaron escogiendo tampoco lo hicieron mucho mejor. Vamos, que cada uno dijo lo que le vino en gana. Mira. Mira. Estos, por ejemplo, en Antena decían, se baja, se baja, y en el otro, está bien, está bien. Eso ya, de momento. Vamos a saludar mucho, pregunta Leticia, y los otros, mientras saludamos. Luego, el muchas gracias, estos pendientes son preciosos, luego los otros, me alegro de que todo vaya bien, o sea, los pendientes ya les daban igual a los segundos, como una historia paralela. Bueno, y al final, ¿con qué versión nos quedamos? Entre está pasando llena Antena, mejor nos quedamos con la nuestra, una que hemos hecho nosotros. Total, si hay que inventársela, por lo menos que tenga algo de gracia. No, 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 no. No, 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 no. Por cierto, por cierto, ayer cuando te dije que no tenía ni idea de dónde estaba Sergio Alice, se me olvidó decirte que a la que sí tengo localizada es a Aida Nizar, a esa sí la tengo, sí, la localicé haciendo de, está haciendo de reportera, hacía de reportera en el Antena Splash. Programa es Antena 3 y Aida trabaja en Tele 5, ¿la han dejado irse de Tele 5? La han dejado irse y me parece que hostias porque se quedara no hubo, vamos, o sea, de hecho fue un poco fuera, sí, hizo, hizo de reportera en el Antena Splash y podríamos decir que Antena 3 intentó quitársela de encima el primer día, mira. ¡Eh! 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 ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡Eh, torito! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! El micrófono! Como podéis ver, la acogida ha sido realmente espectacular, pero todo se ha quedado un susto y Aida Nizar está aquí a mi lado, sana y salva. Bueno, ¿cómo se encuentra ella? Aida, me pregunto cómo te encuentras después de esa tremenda acogida. Buenas tardes, Chimo, buenas tardes a todos. Como no podría ser de otra manera, Aida Nizar, en su primer reportaje, ha sido empitonada. Pero gracias a la gente de Villanueva de la Serena, me han salvado, pese a quien pese, porque con Aida Nizar no puede ni un toro. Llamar toro a eso igual es un poco exagerado, ¿no? Mira, yo tengo que ponerme muy seria y decir algo a la gente de Villanueva de la Serena. O sabéis cómo has odiado de toda España, pero ¿cómo se os ocurre, Pilla, que podía haber acabado con Aida? La próxima vez que una de vuestras vaquillas pille a Aida, lo que tenéis que hacer es apartaros despacito sin hacer ruido y dejar que la vaquilla haga lo que tenga que hacer. Sí, eso es verdad, deberían haberlo hecho. Por cierto, he encontrado al reportero más cobarde de todos los cobardes. Lo tengo, sí. Presta atención a este ahora y en especial, o sea, el tipo ya, bueno, lo vas a ver, pero en especial a su acento, ¿vale? Mira. Nos encontramos en la plaza de toros de las ventas de Madrid, pero hoy aquí no torean, que le damos la bienvenida al circo del sol. Señor cocinero, ¿entra un pejador y una verga intrépida? ¿Qué me recomienda? Un pejador. La pelea por ganar el concurso de Top Noche está cada vez más encarnizada. Hoy conoceremos a Undy Jockey. Muy bien, Tamara, lo haces muy bien, ¿eh? Mira qué es guapa, ¿eh, la Carmen Morales? Pues va y se pone a hacer publicidad de una cosa para ser aún más guapa. Esta casa, Telecinco, nos invita a unos bocaditos, lo que es el nuevo programa de entre mis sábados por la tarde. No podía venir Eugenia contigo. Tú eres vasco, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues... ¿Qué te recuerda? Es como, no sé, como si Lobezno hubiese perdido sus poderes y se hubiese dado la bebida. Sí, bueno, es un poco eso, pero aparte... Bueno, este es Miquel Serra, que es un reportero súper atrevido y canalla, que quiere dejar muy claro que, aunque hable en castellano, él es catalán, ante todo. Excepto, y atención, porque ahora viene la imagen más cobarde que he visto en tiempo, excepto cuando tiene que ir a hacer un reportaje a Casa Pepe, un bar-museo dedicado a Franco, que está en Despeña Perros. Mira, mira en ese momento lo valiente que es Miquel Serra, mira. Hola, buenas tardes, pues nos encontramos en Casa Pepe. Es un restaurante que se encuentra en Despeña Perros y que en el 18 de julio es hoy, es el aniversario del exaltamiento franquista por excelencia. Nos encontramos en Lisbeth, pues es el máximo exponente de lo poco que queda de los sentimientos franquistas. Entonces, dentro de unos momentos vamos a entrar otra vez en conexión y vamos a hablar con el dueño de este restaurante, Jesús, que nos contará cosas muy interesantes acerca de ese reportaje. Usted sabe que esta noche se emite el reportaje, La cara ve de Franco, sabemos mucho ya de su vida, pero ¿usted cree que puede haber algo o tiene miedo de algo que se pueda decir esta noche? No, no, no tengo miedo de nada. Está todo ya sabido, digamos, ¿no? Sí. Muy bien, yo creo que a lo mejor este señor, que sabe mucho de la vida de Franco, pues tiene su opinión, ¿eh? Sé algo, no mucho, pero sé algo. Lo único que digo es que Casa Pepe no es... o sea, Casa Pepe es española, no es europea, ¿eh? Gracias. Hoy está contento, ¿no? Hoy está contento. Hoy todavía. Muy bien. Bueno, Jorge Javier, pues ya está. Gracias, Miquel Serra. Arriba España. ¿Qué ha pasado, Miquel? ¿Dónde está el acento, macho? ¿Qué ha pasado? A ver, pobrecillo. La verdad es que lo pasó fatal, el pobrecito. De hecho, cuando cortaron la conexión, Miquel Serra se quedó un ratito en el bar y la verdad sé lo que hiciste y tiene las imágenes de ese momento. Vamos a verlas. Bueno, oye, tú tienes un acento raro. ¿De dónde eres tú, chaval? Yo soy de Valladolid. ¿De Valladolid? De Valladolid. ¿Seguro? Sí, de Valladolid. No sé. ¿Cómo te llamas tú? A ver, qué apellido, tu nombre, ¿cómo es? Yo me llamo Miguel. Pero eso es un apellido catalán, ¿no? Eso es catalán. Pero, bueno, es culpa de mi padre, pero ya lo maté. Viva España. Esta tarde he quedado con unos amigos para palear a maricones y catalanes. ¿Qué viene ese qué? Oye, ¿y no será que tiene un hermano gemelo sin acento? Bueno, ya sabes, que los separaron al nacer y uno creció en un sitio y el otro en otro con otro acento. Tengo a California, pero en versión de él y yo a Valladolid. No, no, no. Es el mismo hombre, pero con distintos grados de acojones. Mireia Canalda no es deportista, pero ha hecho sus pinitos en el mundo del fútbol. Hola, buenas tardes. Pues nos encontramos en Casa Pepe. El hombre que se encuentra ante Espeña Perros y que en el 18 de julio es hoy, es el aniversario del exaltamiento franquista por excelencia. Esther Martínez tiene 24 años, ojos azules con tonos grisáceos. Es la nueva candidata al concurso Top Verano y vive aquí, en esta casa. En fin, tenemos que hablar ahora de Carmen Hornillos. Bueno, tenemos que hablar ahora de Carmen Hornillos, o mejor dicho, de las chicas Hornillos, te cuento. Porque Carmen es la nueva chica que trabaja con ella, chica que triunfa después. ¿Ah, sí? Triunfar, teniendo en cuenta que irse de Canal 7 ya es un triunfo, ¿verdad? O sea, que la gente que se va de corazón de milenio sigue viva. Si yo pensé que los mataban y los metían en un armario como Leticia Sabater. Leticia Sabater, no lo voy a repetir. O sea, de aquí a diciembre no quiero tener que repetirte que Leticia Sabater sigue viva, ¿vale? Entonces, basta ya, está viva y disfrutando de su cuerpo. Bueno, pues...